Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters es el día de Star Wars o el May de Ford en inglés, y por eso se ha estrenado el volumen 2 de la serie animada de Star Wars Visions, que en esta temporada 2 nos ha traído, al igual que su entrega pasada, 9 historias animadas cortas, hechas por 9 estudios distintos, pero esta vez con creativos de diferentes partes del mundo como España, Chile o hasta de la India. Y es por eso, como es toda una tradición en el canal, que analizaremos en nuestro Todo Explicado el volumen 2 de esta serie de Visions, hablando de mis impresiones generales de los 9 cortos, con sus cosas más destacables y también algunos easter eggs o referencias, porque debo decir, todos los cortos son unas joyitas, así que rankearé aquí un top 5 con las historias que más me gustaron. Ok, y hablando de los aspectos generales, antes de hablar de las 9 historias de los cortos, la verdad creo que Visions es un estilo muy fresco en Star Wars, y es un completo tanque de experimentación, esto pues porque sus historias no son canon, y por eso mismo pues se presta mucho para la libertad en la historia, no ligándolo con nada del canon, pero también experimentando mucho hasta en estilos artísticos, pero también por eso tenemos historias para los más grandes o historias que son mucho más infantiles, y el resultado de los cortos muchas veces es genial, Masters. Y la verdad sí quiero decirles que esta temporada 2 de Visions me gustó muchísimo, y más que la anterior, esto al ser un collage de distintos estilos de animación, y sobre todo de diferentes partes del mundo representando distintas culturas, algo que se nota bastante. Vaya, es súper bonito ver el stop motion de cortos animados como la canción de Ao de Triggerfish, o también el corto en las estrellas del estudio chileno Punk Robot. Vaya, el nivel artístico ahí se vuela la barda fuera de darnos poderosas historias de lazos familiares, y ni qué decir de sus referencias como con la canción de los Kyber con Ao, que puede llegar a purificarlos y quitarles su bello rojo carmesí. O también con el planeta de Tichina y Koten con todo ese mundo envenenado, justamente por la industrialización del imperio como una crítica ecologista hacia lo que hacemos nosotros mismos con nuestra propia tierra. Y ni qué decir de esos snowtroopers en stop motion, que la verdad se ven fenomenales en la estética. Vaya, los estilos de todos los cortos están para volarse la cabeza, ya sea pues se usan CGI o anime. Y sobre todo las historias de Visions 2 están llenas de alegorías clásicas a la saga entre la luz y la oscuridad, pero también a los pecados de la gente o a ciertas lecciones de la fuerza o la senda luminosa, que te hacen sentir verdaderamente algo en las tripas. Y eso pues me parece que es muy rico, Masters. Y en todo sentido, pues Visions 2 está lleno de carnita, y me parece que todos los cortos, es decir los 9, tienen un nivel altísimo y ninguno flaquea. Son pues súper consistentes, y la neta para mí fue súper difícil rankearlo sobre cuál era el mejor de todos, pero sí tengo un ganador definitivamente. Y ni qué decir de la diversidad de estilos presentes, como con el galadornado y multipremiado estudio irlandés Cartoon Saloon, uno que nos da una historia de suspenso ligada a los Sith en el cruce del aullador. Porque sí, Masters, la chica Dal al final es convocada por una madre Sith para entrenarla, y esto es contado de una forma críptica pero a la vez interesante. Pero también hay que señalar aquí el corto hindú The 88 Pictures, titulado como Los Bandidos de Golag, que usa tal cual el estilo CGI del final de Clone Wars y de la serie del Bad Batch, con mucho color de la India para regalarnos un espectacular corto, y también un grandioso combate entre un inquisidor y una maestra Jedi. Fuera también de tener siempre presente, como pasa en varios cortos, ese llamado a la fuerza que tienen los protagonistas para al final crecer. Así que en resumidas cuentas, Masters, Visions 2 me parece que tiene grandes historias con una dirección fantástica, y con múltiples secuencias de acción que te vuelan la cabeza porque el estilo lo permite. Y personalmente sí tengo historias favoritas que me gustaría que expanda algún día Lucasfilm, porque ahí siembran muchas ideas muy interesantes, como pasa por ejemplo concretamente con el corto El viaje a la cabeza de la oscuridad. Por todo esto creo que Visions 2 superó a su predecesora Visions 1, y creo que es una serie muy recomendable y fácil de consumir, precisamente por la duración de cada uno de estos cortos animados. Ok, pero ahora sí hablando de las 9 historias, y concretamente de las 5 mejores en este todo explicado, primero tengo que señalar las 4 que no llegaron a estar en mi Top Masters, porque la verdad todos los cortos tienen lo suyo y ninguno me decepcionó. Ok, y entre el lugar 9 al 6 para mí fueron las historias del pozo que hizo Lucasfilm con Darkshot Geo, donde lo más destacable es que me parece que Lucasfilm rescata a Justin Rich que hizo la fallida Resistance, y es un corto que tiene una historia desgarradora sobre lo extractivista que es el imperio, pero también que nos narra cómo la esperanza luminosa siempre prevalece, inclusive referencias muy interesantes como saber que la ciudad de ahí se llama como ciudad cristal en honor a los kyber que minan ahí. Pero también conmigo Masters no conectó tanto el corto del cruce del aullador del irlandés estudio Cartoon Saloon, aunque sí creo que es una historia que rompió con el resto y sobre todo el molde, por un lado sí por el estilo, pero sobre todo con la protagonista Dal siendo llamada por una maestra Sid al final, como iniciando así su camino oscuro y optando por el lado egoísta, dejando a todos sus amigos atrás, algo que en realidad es pocas veces visto, y más aún con el cameo de Angélica Houston que representa a la mentora Sid. Por otro lado, la canción de Out del estudio sudafricano Triggerfish me pareció una historia súper bonita y consistente, y sobre todo lo digo por la animación cuadro por cuadro que me encantó, porque en realidad su arte es de los más bonitos de estos cortos, pero también fue una historia llena de color y referencias de Star Wars, como con la Jedi Kratu, teniendo como nave una especie de Razorkers como el Mandalorian pero en color amarillo y simplificado, o también viendo aquí un montón de criaturas famosas y un mercado, y ni qué decir de ese mandaloriano plateado, comprando en ese mercado en el mundo de Korva, las referencias pues están súper bonitas. Y por último quiero destacar aquí el corto indio de Los Bandidos de Golag, que usa el mismo estilo del final de Clone Wars y Bad Batch, que creo que fue uno de los cortos que mejores secuencias de acción nos regaló, y la neta Masters también sentí muchas vibras mexicanas con ese colorido de los pueblos indios, hasta con ese bigotón inquisidor mariachi enfrentándose con la maestra Jedi Rugal, esto mientras cazaba a la pequeña protagonista Rani y a su hermano Charuk, y particularmente el uso de la cámara lenta aquí en la acción y la coreografía fue de lo mejor, fuera también de que hay un montón de referencias en Aorabesh que nos dice Golag en honor al nombre del pueblo en todos los letreros, o hasta llegar a ver los Purge Troopers que hizo famoso Jedi Fallen Order, esto al lado de ese bigotón inquisidor. Ok Masters, pero entrando en el top 5 de las historias de Visions 2, debo dejar aquí en el quinto lugar el corto de El Cid, el que proviene del estudio español El Giri, y la verdad su propuesta artística me voló la cabeza, retratando los dos lados de la fuerza como si fueran colores dentro de un lienzo mucho más amplio que es la vida misma. Vaya, la propuesta de diseño de este corto es fantástica en toda la extensión de la palabra, y eso se nota no solo en los escenarios, sino en el diseño de cada cosa, desde los transportes, la fortaleza o el droide de la protagonista, o hasta el Lord de los Cid evocando a Darth Malgus con su respirador, o también claro con los diseños de los sables de luz que son únicos. Pero también la historia nos sorprende viendo que Lola, la protagonista, es en realidad una ex-Cid que dejó a su mentor, y esta es cazada hasta un remoto planeta por el Maestro Oscuro. Y las secuencias de acción son formidables desde la persecución con speeders o los jetpacks, hasta el combate uno a uno con el sable de luz. Y lo mejor es que la protagonista vence al Cid como si fuera una metáfora de que entiende de que el lado oscuro y el luminoso siempre buscan estar en balance, tal cual complementándose uno al otro para ser más poderoso. Y eso hasta se llega a representar en su espada cuando vence al Cid al final, con su hoja amarilla y carmesía encendida a la vez. Y esto sin duda es algo digno de mención. Es así que en cuarto lugar, Master, tenemos el corto en las estrellas del estudio chileno Punk Robot, que la verdad sí nos da una historia un poquito más infantil, pero que a la vez es un comic of age con una crítica naturalista que me gustó un chingo viendo cómo el imperio contamina su mundo. Tal cual evocando a como sabemos que el imperio en las historias del canon, por todos lados contaminó distintos mundos desde Lothal hasta Kashyyyk. Y además me parece que el diseño del arte de este corto es fantástico por ser stop motion, y ahí el esfuerzo es al doble por el tiempo de dedicación que se necesita. Vaya, ver Snow Troopers, ATST o distintos Thais como los Bombers, hechos en ese estilo tan particular en stop motion, me encantó. Y más viendo que los protagonistas Tichina y Koten estaban hechos de basurita de los imperiales. Claro, la historia es buena no solo por haber una analogía con lo que pasó con los pueblos americanos tras la conquista, que fue igual de extractivista siglos atrás, sino que el lazo de hermandad es bellísimo entre Koten y Tichina, con el pequeño llevando todo a los límites justamente al retar al imperio, para que sea así la fuerza lo que termine salvando a estos dos hermanos y a su planeta, justamente del tiránico imperio para que todo vuelva a florecer. Sin duda, Masters, esta es una historia que es un poema hacia Star Wars. Es así que en tercer lugar pongo la historia de la bailarina espía del estudio francés La Cachette, ya que no solo nos da estampas de color con su estilo único, o grandes referencias como ese C-tripio que es usado como un maniquí por Logi, justo la protagonista. O también mostrándonos ese droide KX del oficial imperial, que se ve bastante siniestro con sus ojos rojizos. O también con el maestro de la orquesta que dice la clásica frase de Star Wars de Tengo un mal presentimiento sobre esto, tal cual cuando inicia la acción en el cabaret. Pero este corto representa muy bien la ocupación imperial en su planeta, como a su vez los alemanes hicieron con la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, no nos olvidemos que el imperio y los Stormtroopers fueron una poca evolución de lo que hicieron los alemanes en la guerra puesto así por George Lucas. Así que aquí pues se siente mucho esa firma francesa de la ocupación. Pero también en este corto el estilo me gustó porque nos ofrece momentos artísticos, pero sobre todo en lo más brillante Masters es que amé la historia. Porque sobre todo esta tiene muchísimo corazón. Porque en ella rápidamente descubrimos que el oficial imperial que va a ver el espectáculo de Lohi es en realidad su hijo perdido. Y eso claro es súper desgarrador porque años atrás se lo había arrebatado el imperio. Y lo mejor es que no solo su madre representa a la luz y el hijo imperial a la oscuridad y todas esas ideas de los Sith sobre el orden, sino que ella metafóricamente le abre los ojos a su hijo justo al final para que se dé cuenta cuál equivocado estaba siguiendo al imperio por haber sido criado lejos de ella. Vaya, creo que es una historia poderosísima de madre e hijo que evoca muchísimo a los sentimientos más clásicos de Star Wars sobre la familia. Y lo mejor claro es su final abierto sabiendo que Lohi puede rastrear y saber de su hijo donde quiera que él esté en esa galaxia muy muy lejana. Pero en el lugar dos Masters tenemos el corto Soy tu madre. Uno que es una singular puesta en escena del estudio inglés Aardman hecho por la polaca Magdalena Ossinska. Y aquí Masters quiero resaltar el diseño infantil pero también el cuadro por cuadro de este corto porque la verdad Masters yo se conecté mucho con el diseño de este corto pero también por su historia con ese niño que llevo adentro. Y esto se representa muy bien como el hecho de la protagonista ni se siente avergonzada de su desastrosa y caótica madre. Y esto se representa con mucha ironía como seguramente nos pasó a alguno de nosotros en nuestra propia niñez Masters. Pero a final de cuentas lo rico de esto es que somos reflejos de nuestros propios padres y eso también pues evoca muchísimo al Star Wars más clásico de todos justo al de George Lucas. Porque hasta el título pues de este cortometraje evoca la revelación más grande de toda la saga que vimos en el Imperio Contra Ataca. Bueno Masters también en este corto no dejé de sentirme como DiCaprio señalando una y otra vez las referencias que veía. Como el hecho por ejemplo de ver por primera vez la ciudad Hana en un contenido audiovisual ganándole a la serie de Andor 2. Porque todo lo que sucede en la trama es justo en la capital de Changila que a la poste sería la capital de la Nueva República y también la ciudad de la mítica Mon Mothma. Y por eso vemos tantas alegorías a pilotos rebeldes o naves. Viendo inclusive también cascos rebeldes, ex-wings de miniatura o hasta T-16 que están por ahí por todos lados. Y por eso también hace tanto sentido que veamos una academia de vuelo y una carrera especial para la familia donde se da ahí el regreso y un homenaje muy particular al mismísimo Wetson Tiles regresando aquí la voz de su afamado actor Dennis Lawson que no nos olvidemos que es el tío de Ewan McGregor en la vida real Masters. Y en este sentido personalmente creo que este corto y este estudio externo a Lucasfilm es el que personalmente creo que mejor tenían estudiada la estética y todo el canon de Star Wars. Y eso Masters se siente muchísimo en cada plano que vemos. Desde el hecho de ver a múltiples Wookiees o hasta un Wookiee bebé o varios Speaders o naves reinterpretadas como la nave Naboo de Padme pintada todo de negro durante la carrera que avienta rayos verdes en la forma de pequeñas estrellas de la muerte en un completo absurdo. Vaya, creo que este corto tiene muchísimo humor infantil y también eso funciona porque eso también es Star Wars. O hasta está el enorme hecho que Annie y su madre sean Twi'leks y usen justo al final la movida Rylot que es su mundo natal esto en el manejo de su destartalada nave para así ganar la carrera y todo más aún cerrando con la frase de yo soy tu madre. Así que creo pues que esta es una historia ligera para toda la familia pero con muchísimo corazón Masters. Y por eso yo la pongo entre mis favoritas porque si llega a los sentimientos más profundos que albergan a nuestro niño interior. Y finalmente en primer lugar tengo el corto coreano del Estudio 1000 Viaje a la Cabeza de la Oscuridad con ese estilo anime que está para volarse la cabeza en todo sentido Masters. Y por favor Lucasfilm no sé qué están pensando pero denme más historias así. La neta Masters podría nacer solo una temporada de historias del Jedi Toon y la piloto Ara viajando por toda la galaxia en medio de la guerra Jedi y Seed. Una trama así sería fenomenal de ver. Y es algo que personalmente yo compraría un boleto a ciegas para ver una película así porque no en anime. Y este corto pienso que está a otro nivel completamente. Y esto se siente no solo en su estética, su paleta de color o en la forma que está dirigida a cada secuencia o momento de acción. Sino que desde el principio se siente su ritmo súper rápido que mete muchísimo olor y carnitas sembrando así las bases de este mundo viendo las visiones de la fuerza futura y esos eruditos que no se meten en la guerra de los Seed versus los Jedi. Y lo mejor de esto es que rápidamente vemos las motivaciones idealistas o complementarias de los dos protagonistas con una Ara queriendo extirpar a la oscuridad de los Seed de la galaxia. Pero también con el Jedi Toon lleno de ira y miedo por haber perdido a su maestro a manos de un terrible maestro Seed llamado Bicham. Y ni qué decir con las referencias de ver por ejemplo el logo de la Orden Jedi en varios momentos o hasta un consejo Jedi reinterpretado con varios de sus miembros. Pero la enseñanza es simplemente brutal en este corto porque a final de cuentas nos dice que la fuerza siempre está en balance y que ni la luz ni la oscuridad se pueden erradicar sino que coexisten eternamente en un juego o en una danza sin fin. Y esa claro es la gran lección porque va muy ad hoc con toda la saga de Star Wars y con el interminable conflicto entre los Jedi y los Seedmasters. Como el mayor sabio de Star Wars, el propio Qui-Gon Jinn lo sabía. El primer personaje que se convierte en un fantasma luminoso, algo nada menor. No nos olvidemos que por entender todo esto sobre el balance de la fuerza él terminaría encontrando al elegido. Y lo que se nos retrata aquí pues es que esto de la luz y la oscuridad es un ciclo sin fin y que los lados de la fuerza como el Jinn o el Yang o el día y la noche deben aprender a coexistir, así también como la esperanza y la desesperanza. Y estas metáforas pues me parecieron una obra maestra sobre todo porque resuenan muchísimo con lo que es en realidad Star Wars Masters. Y esto se nos cuenta en poco menos de 20 minutos uniendo para siempre a Ara y a Tull, pero a la vez creciendo los dos de gran forma al final como siempre pasa en la saga con los protagonistas. Y les juro que lo único que pensé al terminar de ver este corto es quiero ver mucho más de esto, pero ya. Así que creo que Viaje a la Cabeza de la Oscuridad cumplió su objetivo de hacernos sentir muchas cosas y reflejar muy bien lo que es Star Wars. Esto claro, en un estilo completamente distinto. Así que no me cabe duda, Masters, que Visions Vol. 2 es una auténtica joyita que todo el mundo debería de ver. Pero si también les interesa conocer nuestro reciente adelanto del cómic de la sombra en las preguntas del día sobre si Dean Jaren terminará descubriendo a Thrawn, esa historia se la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.